Con las lluvias que se registraron el pasado miércoles 24 de julio, el municipio de Jalostotitlán se vio afectado, con inundaciones en diferentes calles y diferentes puntos. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas han causado estragos significativos en Jalostotitlán, dejando varios puntos de la ciudad inundados. Las autoridades locales han tenido que cerrar diversas calles debido a la acumulación de agua que alcanzó niveles peligrosos en algunas áreas. Las fuertes precipitaciones no solo provocaron inundaciones, sino que también causaron daños en varias estructuras. Además, varios vehículos fueron arrastrados por las corrientes de agua, lo que complicó aún más la situación en las calles. Los servicios de emergencia han estado trabajando arduamente para rescatar y recuperar los vehículos, así como para asistir a los conductores afectados. Por su parte, el gobierno municipal ha desplegado equipos de protección civil y bomberos para atender las emergencias causadas por las lluvias, así como recibiendo el apoyo de protección civil del municipio de Valle de Guadalupe. Las autoridades han instado a la población a mantenerse en sus hogares y evitar transitar por las zonas más afectadas hasta Nuevo Aviso. Por ello, se sigue recomendando a todos los ciudadanos a seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados sobre la evolución de la situación ocurrida este 24 de julio. ¡Ay, madre mía! Ya va para atrás mi camioneta, se la está llevando la corriente, ojalá que la tore aquí en la misma banqueta. ¡Ay, santo Dios, santo Dios! Ya se la llevo, ya se la llevo, ya. ¡V grounds! ¡Suscríbete! Informando para CNT, Tania Durán